¡Hola, hola! Yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Bueno, ¿qué creen? Les traigo chismecito caliente y vaya que está caliente al grado de llegar a ofender a algunas personas. Y es que Kourtney Kardashian y Travis Barker simplemente no tienen problemas con sus demostraciones públicas de afecto, pero al parecer el público vaya que lo tiene. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Kourtney Kardashian recibe duras críticas en las redes sociales. La llaman vulgar y ofensiva. Así como lo escuchas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Al parecer, Kourtney Kardashian y Travis Barker recibieron duras críticas después de una demostración que muchas personas han llamado demasiado explícita, pero durante una boda de uno de sus mejores amigos. Curiosamente esto sucede tan solo días después de que Kendall Jenner provocara una reacción bastante similar al asistir a una boda utilizando un vestido recortado muy pero muy revelador. Ahora es su hermana mayor quien está generando controversia en las redes sociales y obviamente los fans se encuentran un tanto molesto. Todo esto sucedió durante el pasado fin de semana cuando la recién pareja comprometida asistió a la boda de uno de sus mejores amigos, Simon Hawk. La estrella de Keeping Up with the Kardashian publicó algunas fotografías de ella y su pareja en su cuenta de Instagram en donde podemos verlos felices disfrutando del momento. Kourtney llevaba un vestido negro largo con un detalle de manga larga mientras que Travis utilizó el clásico smoking. La verdad es que la pareja se veía feliz y contenta. Sin embargo, hubo un detalle que realmente molestó a todos sus seguidores. Esto es cuando se publicó un video en donde se ve a Kourtney bailando demasiado sensual en el regazo de su pareja. Esto durante la recepción de la boda. En el video que rápidamente circula en las redes sociales se alcanza a leer la leyenda. Oh sí, feliz cumpleaños Travis Barker. Y en este se alcanza a ver a Kourtney sentada cara a cara en el regazo de su prometido mientras baila sensualmente y los invitados a la boda tan solo los observan. La hermana mayor de las Kardashian estaba tocando de una manera inapropiada a su prometido. Durante la recepción, mientras se escuchaba de fondo el clásico de la banda Blink-182, a la cual pertenece precisamente Travis Barker, nos referimos al sencillo All The Small Things. Exhibición pública de afecto entre estos chicos tan solo provocó que el público se sintiera incómodo, mientras que los presentes al parecer estaban muy emocionados con lo que sucedía en el sofá. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar y los fans de inmediato empezaron a criticar a la pareja. Desde entonces han circulado videos en las redes sociales donde los fanáticos cuestionan si el comportamiento de Travis y Kourtney es apropiado no solamente para asistir a una fiesta, sino como simple demostración de afecto en público. Alguien dijo, ¿por qué es tan incómodo ver esto? Una sala llena de gente, incluida su propia madre, en lo que parece ser una boda. Entiendo que exista demasiado amor, pero podrían mantener ese agasajo detrás de la puerta. Alguien más comentó, Kourtney Kardashian montando a Travis Scott al ritmo de All Small Things, es algo demasiado repugnante por ver. Por último, alguien dijo, lo siento, pero señora, podría guardar toda esa porquería para cuando se vaya a casa. Por último, alguien comentó, siempre pienso que es imposible que estas chicas se avergüencen más y continúan sorprendiéndome. Y es que bueno, para muchas personas, la forma en la que Kourtney estaba bailando en el regazo de Travis, es como si lo estuviera follando en público, lo cual simplemente molestó a la gente. Y es que para darnos una idea de lo atrevidas que son sus muestras de cariño, la misma madre de Kourtney, Kris Jenner, comentó el mes pasado durante una entrevista que aunque estaba muy feliz con la relación amorosa que actualmente tienen Kourtney y Travis, lo cierto es que sus demostraciones y su contacto físico ha llegado a convertirse incómodo de ver en la familia, puesto que al parecer no pierden el tiempo para tocarse de manera bastante íntima. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente hay motivos para que la gente se sienta ofendida por la forma de actuar de Kourtney frente al público? ¿O crees que simplemente es una forma de demostrar lo enamorada que se encuentra? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.